Cómo dar los toques de color. Si quieres dar toques de color, hazlo por medio de accesorios pequeños. Puedes utilizar tonos como el color verde, rojo y negro, creando así contrastes visuales más atractivos. Es una buena manera de dar cuotas de personalidad y carácter a nuestra decoración minimalista, siendo que no podremos hacerlo por medio de las formas y diseños de muebles o accesorios.